Hola, mi nombre es David Álvarez y quiero darte la bienvenida a la primera unidad del curso Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes del INTEF. En este vídeo veremos los objetivos de la primera unidad del curso, en la cual vamos a presentar el marco sobre el que trabajaremos, introduciendo las claves que dan lugar a esta iniciativa del Joint Research Center Sevilla de la Comisión Europea y el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Para alcanzar los objetivos vamos a poner en marcha un plan de observación, análisis y diseño de nuestras organizaciones educativas, haciendo partícipes del mismo al mayor número de miembros posibles de los claustros. En particular, a la finalización de esta primera unidad esperamos que seas capaz de comprender el concepto de organización que aprende, valorar las implicaciones que para las organizaciones escolares tiene desarrollar una cultura digital en las mismas, conocer el marco de competencia digital para organizaciones educativas, publicado por el Joint Research Center de la Comisión Europea, reconocer el plan digital de centro como un recurso clave para la planificación de la estrategia digital de una organización educativa. Nuestro desafío es transformar el centro educativo en una organización que aprende, y eso no es posible si no conseguimos que sea una organización digitalmente competente. ¿Nos ponemos manos a la obra?